Este fin de semana se llevó a cabo la competencia de las Ligas Educacionales Superiores 2018 en la categoría de natación. El escenario elegido fue la piscina de la Escuela Naval de Valpraíso. Representantes de diferentes casas universitarias estuvieron disputando las diferentes categorías, tanto femeninas como masculinas. Encuentro que son todos de buena categoría, buena calidad, todas entrenan harto, las conozco hace mucho la verdad, yo sé que entrenan, se esfuerzan. Así que es complicado, es harta competencia. En sí regionalmente es muy motivador para todas las universidades porque mucha gente que le gusta hacer deporte, sobre todo la natación, es como una oportunidad para que conozcan a más personas que nadan y en sí a nivel competitivo también es muy bueno porque se ve más gente compitiendo, entonces es más motivador. Importante también es la participación de los alumnos de la Escuela Naval de Valpraíso. Nos sirve harto a nosotros para ver nuestro nivel con el sector de los civiles, fuera de todos nuestros temas, las competencias entre escuelas que tenemos con las otras escuelas matrices, y encuentro que nivelarnos con las universidades es bueno para exigirnos más nosotros mismos. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile.